Otro que también busca llegar con éxito a esta preliminar es el representante de Honestidad y Trabajo para el caso sumado al Frente Amplio Cívico y Social. Me estoy refiriendo a Daniel Ivojos. Hay algo que no coincide, porque vos estás hablando de que todo lo que ustedes hicieron y de pronto la gente no se dio cuenta que lo que habían hecho y lo que venía. Sí, yo creo que la gente a la hora de votar busca una esperanza, a veces busca cambios. Nuestra elección del 2011, en la que yo tuve el honor de ser candidato a intendente, fue la elección que más votos sacamos. Sacamos más votos en la elección del 2011 que en la de Ricardo Ivojos del 2007 y que en la de Ricardo Ivojos del 2003. ¿Entonces qué pasó? Bueno, ahí hubo un rejunte, una unificación de todos los sectores políticos en el cual el único objetivo no era tener un plan de gobierno, no era ver qué hacían con San Martín, sino era juntarse para sacar a Ivojos. Lograron su objetivo y meses después vemos qué es lo que está pasando. Que verdaderamente no había un proyecto político, sino que eran una suma de voluntades vacías de contenido y que en la actualidad les cuesta mucho gestionar. Y bueno, estos días con esta nueva alianza de Catopodis en San Martín con Barrio Nuevo y Camaño, con una renuncia masiva de funcionarios que no comparten esa decisión que tomó el intendente. Y esa visión de cambio que hubo en el 2011, creo que hoy el ciudadano ha visto ese cambio, cambio, pero como te decía, de manera negativa, en un cambio de manera positiva porque las cosas no funcionan. Si esto de pronto tiene el rumbo que vos decías, de desunir, de descomponer, volverán a pensar de que el camino era el otro y qué posibilidades tiene hoy honestidad y trabajo. Creo que nosotros tenemos que aprender a transmitirle mejor nuestras propuestas al vecino y en ese marco nosotros y en nuestra reflexión también y autocrítica decimos nosotros somos un espacio político con hombres y mujeres que están preocupados por San Martín como prioridad, capacitados, con visión de futuro y que somos la fuerza política que puede controlar, que esa es la función de la oposición, controlar a que las cosas funcionen, controlar a que no te metan tres impuestazos en un año, controlar a que cumplan con la queja y la demanda de los vecinos, controlar a que haya insumos en los hospitales, controlar a que el barrendero pase, cosas que hoy hay graves problemas en la municipalidad y creo que el vecino puede llegar a ver en nosotros esa experiencia, esa fuerza, esas ganas de que las cosas funcionen porque vivimos en San Martín, nacimos en San Martín, nuestros hijos van a la escuela en San Martín, hemos estudiado, trabajamos acá y nuestro compromiso, nuestro desafío es para que la ciudad esté mejor. Y que el Estado Nacional se olvide un poco de Cato Podis y su mandato aquí y empiece a cortar algunas de las cosas que podían solucionar, por ejemplo, el terminal de Ruta 8, viste, detalles fundamentales de la vida de San Martín. Nosotros nos costó mucho esfuerzo conseguir esas obras, todas esas obras y las podría enumerar pasando por la Ruta 8, las viviendas, la urbanización de asentamiento, la Avenida Márquez, los desagües para Villa Maipú, para San Martín, el entubamiento del Arroyo Medrano, el tema del canal en Villa Hidalgo, en Barrio Independencia, las obras de cloacas para 125.000 vecinos, el agua potable para casi la totalidad de la población fueron obras iniciadas, el proyecto, la ejecución de la obra, el financiamiento por la administración de Ricardo y Boscus, muchas de esas lamentablemente se han paralizado. Pero no hay que echarle la culpa al Gobierno Nacional, hay que echarle la culpa a la ineficiencia de la gestión de esta administración municipal, que no ha presentado un solo proyecto y no ha continuado con las obras. Hasta la obra del Hospital Thompson se ha demorado. Se ha frenado una obra estratégica para San Martín por parte de la desidia de autoridades que creen que hay cosas que no son importantes y que no tienen la capacidad para llevarlas adelante. Gracias por esto y nos seguimos viendo después de las elecciones. Esperemos que así sea y que los vecinos puedan acompañarnos en esta refundación que se merece San Martín y trabajar sobre las cosas buenas que se hacen, las apoyamos, tiramos todos juntos para adelante, porque son los problemas nuestros, los problemas de los vecinos.